¿Qué es la escala natural? Comúnmente llamamos escala natural a las notas Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si y Do. ¿Pero quién determinó esto? A través de la historia, hemos sabido que los griegos fueron los primeros que empezaron a hacer estudios. Incluso ellos seleccionaron las escalas de manera diatónica. ¿Esto qué quiere decir? Viene del griego diatónicos, a través de tonos. Es el más conocido y el más natural audio perceptivamente, al menos desde la sensibilidad occidental. Este modelo se compone de siete sonidos. Cuando llegamos al ocho, es la repetición del uno y se le llama octava. Ahora por el estudio de la etnomusicología, sabemos que hay diferentes maneras de dividir esa octava en más o menos tonos. En el extremo oriente, en China, en la India, en el medio oriente, no es lo mismo que nuestro sistema occidental, que hemos dividido la octava en doce sonidos y preferimos las escalas de siete notas por nuestra herencia griega. Pero lo poco o lo mucho que sabemos se lo debemos a la arqueología y a la antropología. Por eso todos los estudios se basan en piezas arqueológicas. Por ejemplo, ocarinas, caracoles, algunas flautas de hueso. La pieza más antigua escrita data entre los años 1400 y 1200 a.C. Es el himno a la diosa Nikal, un himno hurrita del siglo XII encontrado en Ugarit, lo que ahora es Siria. Su descubrimiento se realizó en la década de 1950 por el arqueólogo francés Emmanuel Arroche, cuando encontró 36 tablillas de arcilla en las excavaciones del Palacio Real de Ugarit, en Siria. Ahora, muchas de estas escalas antiguas no son la escala que conocemos ahora. La escala que conocemos ahora como natural también se le conoce como escala mayor y realmente pertenece a los modos griegos. Las notas de la escala se le atribuyen a un monje que vivió en el año 1000, que se llama Guido, en Arezzo, Italia. Se le conoce como Guido, en Arezzo. Él fue quien le puso los nombres que hasta hoy conocemos. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Bueno, aunque do no era do, era ut. Él tomó los nombres de un himno a San Juan el Bautista, que estaba escrito en latín. Y él, a manera de acróstico, sacó las dos primeras sílabas para formar lo que ahora conocemos como las notas de la escala natural. Pero, ¿cómo se construye esta escala natural? Bueno, de su primera a su segunda nota debe de tener dos medios tonos. De su segunda a su tercera, dos medios tonos. De su tercera a su cuarta, medio tono. De su cuarta a su quinta, dos medios tonos. De su quinta a su sexta, dos medios tonos. De su sexta a su séptima, dos medios tonos. Y de la séptima a la octava, que la octava es la repetición, tiene solamente medio tono. Y bueno, como toda escala, el objetivo es llegar a la octava. Es arrancar en un sonido y terminar en el mismo sonido, pero más agudo o más grave. Pero dentro de cada una de las notas, que ahora llamaremos grados, existen momentos de reposo y momentos de inestabilidad. Por ejemplo, el grado de máximo reposo es el 1 o el 8, ya que es la raíz. Ahora, existen otros dos grados de reposo, que sería el tercer grado y el quinto grado. Todos los demás, que serían el 2, el 4, el 6 y el 7, son grados inestables, que tienen una atracción hacia estos grados estables. Como ejemplo, la nota de Re va a tener una atracción hacia Do. Y recuerda que Do es la raíz. Pero también Re siente una atracción hacia Mi, porque Mi también es una nota de reposo. Por ejemplo, la nota Fa tiene una atracción hacia Mi y hacia la nota de Sol. Pero como entre Mi y Fa no hay tecla, y hay medio tono de distancia, que es la distancia más corta, tiene doble atracción hacia Mi. Los medios tonos nos van a dar una atracción más fuerte que el tono completo. Entonces la nota Fa tiene doble atracción a Mi, y también tiene atracción hacia Sol. La nota de La tiene atracción hacia Sol. Y la nota de Si tiene doble atracción hacia Do, porque también está a medio tono de distancia. Ahora, ¿todo esto de la atracción para qué nos serviría? Bueno, principalmente cuando hacemos una melodía, el objetivo de una melodía es llegar a la nota de raíz, a la nota que forma la escala. Por ejemplo, esta canción, el himno a la alegría, empieza en la nota Mi. No es la raíz, la raíz es Do. Pero Mi es una nota de las de reposo. Y va a hacer un discurso hasta llegar hasta la nota Do y cerrar. ¡Gracias! 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 Ahora, no solo el himno a la alegría, sino la mayoría de nuestras canciones infantiles, y también del mundo, tienden a hacer esto, de resolver y llegar a la raíz. Para concluir, cerraré diciendo que la escala natural es la escala mayor de Do. Pero existen varias escalas mayores. Realmente existen, tanto como notas hay. Por ejemplo, tenemos nota de Do, de Do sostenido, de Re, de Re sostenido, de Mi, y cada una puede tener su escala mayor. Pero este será material para una próxima clase. ¡Hasta pronto!